¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Puedes con...? Ay, carajo. A ver, a ver, aquí estoy a cubierto, aquí no me puede disparar el tanque, entonces... ¡No, no, 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 no! ¡Agáñate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está la bazooka? Tenzin, ¿tú ves la bazooka? Se supone que una maldita bazooka tiene que estar por aquí. ¡No, no, 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 no! en serio en serio ay no pudiste sobrevivir a esa caída de ahí es en serio salté para ponerte a cubierto Nathan después de la desaparecida estúpida RPG y ahora si te mueres con la explosión ¿verdad maldito? ok la bazooka quedó a ver señoras sonrisas no tengo jueguito a ver ¿dónde carajos está mi acá? creo que con otro bazookazo tendrá tal vez otros dos máximo y me he exagerado dos ¿en serio? por ningún lado cayó rebotó aquí está hasta acá cayó ok mierda ¿por dónde subo? ya valió ya me auto encerra un tipo de ¡fueblo! ¡fueblo! No me digas. Todavía anda el maldito. Hasta que, hasta que maldito sea. Ahora, ¿dónde está el otro...? Bueno, ya, cinema display. ¿Dónde está Saffer? ¿Dónde está Saffer? Nate. Se han llevado a Saffer. Oh, Dios. Eso es porque tenía la daga. Ya lo sé. No hay tiempo para discutir. Tenemos que irnos. Está bien. Venga, en marcha. Vale. Escucha, deben de llevarlo en el primer coche. Hay que cogerlos antes de que la Sarevic le ponga la mano encima. Ya sé. Tengo una idea. ¿Qué...? ¿Qué estás haciendo? Despejar el camino. Anda, coge el volante. ¿Qué? Tú cógelo. ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? ¿Entonces no se me ocurrió que lo hicieras? Ya. Eso es. Agárralo bien. De acuerdo. Eso es. Vale. Ya vamos. ¡Ah! Vaya posición. ¿La viste atrás, Nathan? ¡Aguanta! Nada más fácil disparar desde atrás. ¡Nate! Bájate. Convoy. Tengo que bajarte. Tengo que bajarte. Ok, ya sé que habías dicho que querías bajar Pero No puede ser que fuera tan urgente Tengo que bajar de esta cosa ¿Y el camión? Supone que los van a enseñar ¡Mierda! ¡Casi te pasas! ¡Mierda! 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 Ahora está ardiendo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que carajoso! ¡Salté a tiempo! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Casi caminando Me agrada este con el lanzador de granadas ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Por aquí! ¡Líbrame de esos tipos! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Cuidado con el borde! ¡Suscríbete! ¡No aguantan! El primer granada mató a los tripulantes y con la segunda... ¡Mierda! ¡Date! ¡Por aquí! ¡Salta! ¿Todo bien ahí atrás? ¡Sí! ¡Ahí está el primer coche! ¡Dispara! ¡Aguanta! ¡Eso es, cabrones! ¡Ya os hemos pillado! ¡Mierda! ¡No puede haber sobrevivido a esos! ¡Adelante! ¡Aún con la derrapada que se dio! ¡Lo controló muy bien! ¡Eh! ¡Con esa coleada que se dio! ¡Disminuyó casi el 60% de la velocidad que llevaba antes de salir! ¡Vamos! ¡Por la barranca! ¡Ah! 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 ¡Qué así! ¡Monasterio terrorífico! ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Lo tiene Lazarevik. No... ¿Estás preparada? No podría estarlo más. El Monasterio. Ya casi. ¿Lo tienes? Con cuidado. Vamos. Buena vista. No, no. Hablaba de las montañas. ¿En serio? Vamos. ¿Quién no ha informado? El último no ha llegado aún. Sí. No sé si se dio cuenta, pero... No. Agarrando todas las armas y otra vez no le está dejando nada Elena. No importa, Elena no las ocupa. Mierda. Me verá ese. Ya se armó. Me agarraste una. Excelente. Es por aquí. Me agarrá. ¿Qué es? Cuidado, soldados. Aún no nos han visto. Espera, yo acabaré con ellos. Hace mucho frío. Ni más vas a tener allá abajo. ¡Está muerto! ¡Mierda, qué puesta! Hace mucho frío. ¡Está vivo! ¡Se atoró! ¿Qué se siente? ¡Mierda! ¿A qué hora llegó este wey por la derecha? Hace mucho frío. ¿En serio? Tengo que estar pegado al borde para que se haga la ejecución. Recuerdo. ¡Sal! ¡Estás acabado! ¡Los tenemos! ¡Hijo! ¡Chúfate esta! No puedes esconderte aquí. ¡No, Denvero! ¡Muy bueno! Ahí hay una ametralladora No, pues bien por la ametralladora No, pues bien Si aquí está pegando las balas Entonces, ¿dónde está? No, ya la gente está bastante lejos No, ya la gente está bastante lejos No, ya la gente está bastante lejos Tal vez esta sí llegue Uuuh, menos No, ya la gente está bastante lejos No, ya la gente está bastante lejos No sé disparar a donde veas sombras ya No, madre, esto le ha tenido que doler No, ya la gente está bastante lejos 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venga, a mover! ¡Cuidado! Despejado, entonces. ¡Vamos a tener que empujar los dos para abrirla! Solo que antes quisiera juntar munición. Estoy seguro que algunos de estos idiotas tienen las mismas armas que yo. Con esto es suficiente. Ahora, empujar, ¿dices? ¿O jalar? No sé. Yo aguanto. Tú primero. Vale. Con los pelos. Pero genial. Sí, estuvo genial. Y hay mejoras habilidades, Nathan. ¿Bajar dónde? Así que... ¡Al primer Antonio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! Aquí está la cuerda Bueno, yo ya no puedo subir, me imagino que cruzo por aquí Por un momento dudé si se iba a agarrar o no, ya ven que últimamente me cuesta algo de trabajo convencer al Nathan de donde saltar Vas a tener que saltar aquí, yo te cojo Bien Te tengo Ahí, ¿lo ves? Fácil No se luce muy feliz que digamos Vamos, por aquí Bien Empuja, yo solo no puedo Ayúdame a empujar Gracias Uff, eh, ya podemos subir a esa cosa Vamos Uff, qué rápida eres Ten cuidado, no sabré cuántos años tienen estas planchas Cada vez que dices eso, Nathan, algo malo sucede He encontrado una cuerda Mira Ahí, ¿son ellos? Sí Vamos, tenemos prisa Sí, 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 sí Cérrate. No podemos pasar por aquí. Vale. Intentaré encontrar otro camino y abrirla desde el otro lado. Espera aquí. Vale, pero intenta ser sutil.